Ya hay fecha para el último episodio de Final Fantasy XV y dicen, pero solo dicen, que Nintendo piensa revivir un proyecto cancelado. Yo soy Tierra y esto es... Barcade, déjenme eso. Te maldé, Tierra. Comenzamos con noticias de Jump Force y es que, pues a tres días de su lanzamiento, Bandai sigue con el mame de seguirle anunciando cosas y es que por fin dieron, pues, una ventana de lanzamiento para el primer DLC. Esto fue confirmado en la última edición de la revista B-Jump, donde mencionan que el siguiente DLC, más bien el primer DLC, este, llegará en mayo y es cuando veremos al primer personaje descargable del juego de los nueve que prometieron. Yo creo que va a ser, este... Aralé. Puede ser un Aralé, puede ser también... Shaggy. No, Shaggy. Ya hay mods de PC de Shaggy, imagínate. Hasta los encueraron, Tierra. Por ahora, pues, nosotros seguimos esperando el parche para arreglar los tiempos de carga y que no sé qué que tiene el juego y errores. Estoy esperando la actualización del juego, pues, me van a arreglarla un poco. Y, este, pues, ya pueden jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y próximamente nuestro video, acompañados del buen Miguelón, ahí Folk y yo hicimos un gameplay. Y seguimos con noticias de juegos de pelea. Bueno, este es un poco más en serio. Pues, este fin de semana fue Evo Japón y Bandai Namco no se guardó anuncios. Y hubo noticias relacionadas con Tekken 7. Durante este evento, Harada y compañía, pues, dieron fecha de lanzamiento para Negan de The Walking Dead y Julia Chang. Y estarán disponibles nada más y nada menos que el 28 de febrero. Lo curioso es que, bueno, si ustedes ya tienen el Season Pass, pues, ya nomás el 28 de febrero actualizan su juego y tendrán a estos dos personajes. Si no, Negan tiene un costo de 8 dólares y Julia tiene un costo de 6. ¿Le vas a entrar? Este, sí, creo que tengo el Season Pass, pero ahí, pues, la diferencia de precios con Negan es porque, seguramente, como es de otra franquicia y tienen que pagar la licencia, pues, cuesta un poquito más. Y es de una franquicia, tío. Y aparte, este, tiene, este, la voz del actor, este, que hizo de Negan en The Walking Dead. ¿Del Real? Del Real, según yo sí es. Ábrale. Estos dos personajes llegan como la segunda parte del Season Pass de Tekken 7 en su segundo año. Ya va a cumplir dos años de que salió en consolas. Y, pues, este, ya, este, está poniendo bueno Tekken. De hecho, nunca ha estado mejor. O sea, está increíble Tekken 7. Puedes jugar hasta boliche, imagínate. En más noticias de Bandai Namco, pues, no abandonaron su otro juego, este, Soul Calibur 6. Y, pues, ayer revelaron un nuevo personaje que llegará, pues, en, no sé, no dieron fecha, pero en los próximos meses. ¿Mañana? No, mañana no. En este anuncio se reveló el regreso de Amy, esta chica como Gothic Lolita, que es muy fan de Rafael en la franquicia de Soul Calibur. La vimos en Soul Calibur 3, también la vimos, creo que en el 4 y en el 5, aunque creo que en el 5, no me acuerdo en cuál, tenía un final horrible, pero, pues, regresó. Y es, este, pues, la tercer personaje descargable en Soul Calibur 6, después de Tyra y también de 2B. Entonces, pues, puras chicas de DLC. Está chido. Lástima que no dieron fecha de lanzamiento para Amy en Soul Calibur 6. Esperemos que sea muy pronto. Con 2B, pues, más o menos se tardaron unos dos mesesitos en que saliera. Yo creo que aquí va a ser igual. Y, pues, esperemos que, como Tekken 7, también hagan un segundo año cuando, el próximo año, cuando, cuando saquen más personajes y salga Darth Vader y Yoda. La verdad, no. ¡Etsio! ¡Etsio! No, él tampoco. Siguiendo con información importante del día, tenemos noticias de Apex Legends, que sigue ahí subiendo la cuesta para ser el rey, después de Tetris 99. Pues, resulta que Respawn Entertainment, a diferencia de otros desarrolladores, se dieron a la tarea que desde el inicio del juego han estado ahí controlando los servers y viendo a los tramposos. Y, pues, ya van más de 16 mil cuentas baneadas por hacer trampa con mods y cosas para ganar. ¡Qué bueno! Por tramposo. Por eso perdíamos siempre nosotros y porque... ¡Vamos a ganar diario! Soy muy malo, güey. Y Respawn aclararon que, pues, han baneado muchas de estas cuentas gracias a la comunicación en redes sociales. E-mails de otros jugadores que, pues, han reportado a otros y todo para mantener limpio el juego. Así como la Liga MX de juega limpio, siente tu liga, siente tu Apex Legends. Y, pues, dicen que en un futuro van a querer, este, pues, implementar ya dentro del juego un sistema de... Este, Adrián se está riendo mucho. Un sistema de reporte para que sea más fácil ubicar a los tramposos. La verdad, qué chido que Respawn y EA... ¿Cómo diríamos? ¿E? 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 Vamos a agregar algo más. Y resulta que, pues, nosotros lo dijimos desde el día uno, el robotsito se parecía mucho a Chappie. Y, pues, los jugadores le estuvieron ahí escribiendo a Neil Blomkamp, este, de que, pues, metieran a Chappie a Apex Legends. Y luego Vincent Pella se metió y aventó un tuitazo así como... Sí, lo queremos. Entonces, yo creo que pronto va a haber una colaboración donde Chappie sea un skin para Robocin dentro de Apex Legends. Eh, curioso que salga ahí. Después de que su peli, pues, falló. Está, a mí sí me gustó, pero no le gustó a mucha gente. En noticias de Final Fantasy XV, aunque no lo crean, sigue siendo 2019. Y damos noticias de este juego de Square Enix. Por fin dieron fecha de lanzamiento para Episodio Ardyn, el último de la serie. Episodio Ardyn llegará el próximo 26 de marzo y, pues, obviamente nos cuenta la historia de este personaje. Y tendrá ahí como un backstory como de 30 años en la historia de Final Fantasy XV, donde, pues, Ardyn era un ladrón y luego lo liberaron y se hizo un cagadero. Y él descubrió como todo lo que iba a pasar. Ya saben, eso es como cosas que les gustan a los fans de Final Fantasy. Y también, y pues, también ya está disponible el corto animado que hicieron, como fue lo que, pues, hubo animaciones de Prompto y de Prompto y de, ¿cómo se llamaba? Y del otro, este, Prompto, Noctis y de Lot, Ignis. Mira, ya hasta se me olvidaron los nombres. Es, a ver, es Prompto, Ignis, Noctis. Y a ver, Adro, ¿cómo se llama el otro? Te dice, yo te lo digo. Empieza con G y L. Glandiolus, eh. Glandiolus, no es él, tranquilo. Este, si ustedes son muy fans de Final Fantasy XV, pues, pueden comprar a través de la tienda digital de Square Enix. Miren, te lo voy a leer, Adro. Pues, a partir del 25 de abril, hay una, este, una caja que se llama The Dawn of the Future Celebration Box, que sale en Japón, y trae un libro de, bueno, una novela gráfica. Trae el episodio Ardyn, el prólogo en un Blu-ray. Ok, un booklet de 48 páginas con arte, unas postales y hasta un coaster. Ahí para que cierren su colección de Final XV, porque después de eso, olvídense de algo más del juego. Así que ya saben, amigos, pues, Final Fantasy XV se va despidiendo. También para América, creo que van a sacar la novela. Pero, pues, ¿dónde quedó mi episodio Noctis y mi episodio Luna Freya? Se vale soñar, tierra. Se vale soñar. Y se vale, no sé cómo va. No acabaron jamás. Y para cerrar con la información del día, tenemos un rumor bastante interesante relacionado con Nintendo. Y es que el editor de Game Informer, Imran Khan, dice que tiene ahí unas fuentes que le han dicho que Nintendo está pensando en revivir una, pues, una, algo cancelado, un juego cancelado, una franquicia que se canceló por alguna razón. Y, pues, ya empezaron las apuestas y los rumores de cuáles pueden ser. Y, pues, nomás ahorita les digo, este, hay uno que suena bastante probable, pero también raro. Ay, hijo. Por ahí, entre, pues, los títulos que aventamos aquí en el staff de Barcade, está Scalebound. Es el más fuerte. Es el más fuerte, el rumor. De hecho, ya algunos lo confirmaron, dicen. Pero está también, yo digo que puede ser Mega Man Legends 3, que algún día va a revivir. Ojalá. Ahí Capcom y Nintendo eran muy amigos. También, pues, Mother 3. Acuérdense que en América, pues, anunciaron el de Nintendo 64. Nunca pasó. Y luego Mother 3 en Japón, pues, sí salió en Game Boy Advance. Y luego la franquicia, pues, está, no muerta, pero, pues, solo Nessie y Lucas salen ahí en Smash. Super Mario Strikers puede ser. O Super Mario Lucha Libre. No sé. Va a ser Sunshine 2. No, pero Sunshine no está muerto ni cancelado, Adrián. ¿No cancelaron los dos? No, nunca hubo dos. Yo nomás estoy saltando nombres. Adrián nomás avienta cosas ahí. Sí, porque... Sin albur. Ya veremos si todo esto, pues, se revela en las próximas semanas o meses o años, porque puede que nunca ocurra si Nintendo está trabajando con alguien. Es que podría ser algo parecido a Bayonetta, que, pues, ya nadie quería hacer el 2 y Nintendo puso la lana. Puede ser algo parecido. ¿Quién sabe? O sea, hay que tener fe y esperanza en Nintendo. Y bueno, amigos de BarquetBG, esto fueron las noticias del día de hoy. No olviden checar todos los contenidos que tenemos aquí en el canal. También ustedes, Patreons, tenemos mucho, mucho contenido. De hecho, hoy recibieron un video antes que todos que sale en estos días. También van a tener otro más de los clásicos de clásicos pronto. Y, pues, ya tenemos mucho, mucho en el canal. Yo soy Tierra. Y ya, se me fue la voz. Mejor te mato, Tierra. Son alado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!